con Norma Gómez, hermana de un soldado identificado allí en las islas, Eduardo Gómez. Bienvenida, buenas noches, Norma. Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. Bien. ¿Puede ser que estés cerca de algo que haga acople, está cerca de la televisión, de algo que haga ruido? No, no, no. Bueno. Bueno, bienvenida a Viaje en Escoba, este es un programa feminista. Y ahora, acá conmemorando el 2 de abril, estamos intentando siempre poner en clave de género los temas que tienen que ver con la realidad social. Y en ese contexto queríamos conversar con vos, que sabemos que has viajado hace pocos días a las islas. ¿Cómo te fue en ese viaje? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó con esto del reconocimiento de los restos de tu hermano Eduardo Gómez? ¿Qué pasó con esto del reconocimiento de los restos de tu hermano Eduardo Gómez? ¿Dónde estaba él? ¿Si estaba en el cementerio? ¿Si estaba en ese lugar? Esa era la ayuda principalmente de mi mamá. Norma, ¿nos escuchás? ¿Sí? Bien, Norma, estábamos hablando de tu visita, de este homenaje en realidad que hicieron hace pocos días en la isla. No es la primera vez que iba, ya había sido en otras instancias, por lo que tengo entendido. Y para adentrarnos un poco en la historia tuya y en la historia de Eduardo, contanos quién era Eduardo, cómo fue el momento en el que partió hacia la guerra y cómo vivenciaron ustedes la guerra siendo familiares de un soldado en combate. No sabíamos que él iba a la guerra. Él había venido a visitarnos, creo que fue la última vez en pedido, y en marzo estaría dado de baja. No recuerdo con exactitud la fecha en que él escribió una carta a mi tío diciendo yo que él se iba a Malvina. Seguramente no sabía que él iba a Malvina. Y en esa carta le decía que le cuida a mi mamá, a mi hermano y a mi abuela. Mi hermano en esa época tenía siete años. Y de ahí nosotros nunca más supimos de Eduardo. Sí vivíamos con el engaño, como han vivido todos los argentinos, de que íbamos ganando y de que íbamos ganando. Pero nunca tuvimos una comunicación con él más que esa carta. A pesar de que le mandábamos muchas cosas, ropa de abrigo, chocolate, cigarrillos, nunca supimos si eso le llegó o no. Norma, y en esa búsqueda de la identificación de los restos de Eduardo, también se unieron a otros familiares de la provincia de Chaco, si mal no tengo entendido, y armaron una asociación en este recorrido. Sí, la mayor parte de soldados que estaban con esa placa que a nadie le gustaba, son chateños. 24 chateños, de los cuales 22 han dado su consentimiento para que sean reconocidos. Entonces, el 26 de marzo fue, ¿no? Esta fecha como emblemática que va a quedar en la historia argentina reciente, donde se reconocieron un montón de cuerpos que hasta el momento estaban identificados como, o sea, no estaban identificados, eran nombrados como soldados argentinos, solo conocidos por Dios. Sí, fue hasta el 26. Realmente la llegada al cementerio fue algo muy emotivo, que a veces no se puede explicar las emociones que uno siente. Fui con uno de mis hermanos, justamente con Guillermo, que es un machico, tratamos de estar la mayor parte posible frente a la tumba del cementerio, de mi hermano, perdón, en el cementerio. Bueno, ninguno de los dos queríamos salir de ahí. Realmente fue algo como nunca, en especial a mí. Y he ido varias veces, no queríamos moverme de ese lugar, porque sabía que él estaba ahí y no quería dejarlo. Fue de muy pocas horas, solamente dos horas y media que pudimos estar aquí con Eduardo. Qué importante, ¿no? Para, como también nos pasa con otros temas que tienen que ver con la historia de nuestro país, con la dictadura. Qué importante cuando podemos finalmente tener el reconocimiento, tiene que ver con la identidad, con la historia. Hablamos en un programa hace muy poco de armar el rompecabezas, saber qué ocurrió, dónde está, cerrar una etapa. No digo que eso sane del todo, pero en algún punto da como cierta tranquilidad, ¿no? Porque tantos años de búsqueda, de espera de respuestas, hacen que las familias la pasen bastante mal con estos temas. Sí, yo he recorrido todo el chaco y las mamás que viven, que creían que sus hijos estaban en el piso. En algún lugar de ellos, en algún lugar de Inglaterra o de Malvinas, ellas las seguían esperando. Por eso es que querían saber realmente la verdad, porque nunca nos han dicho la verdad. Siempre nos dieron como que estaban desaparecidos. ¿Y cómo llegaron al reconocimiento? ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue el proceso? Porque la gente lo desconoce. ¿Cómo llegaron a reconocerlos? ¿Ustedes se presentaron voluntariamente? ¿Dieron sane? Digo, ¿cómo fue ese proceso? Mira, el proceso fue así. Vino Ernesto Alonso a Resistencia a hablar con David Sandrino, que es un descombatiente. Después, me convocan, me convocan a mí, me dicen que están las posibilidades de que puedan ser identificados. Después viene un abogado, que es Alejo Ramos Padilla, en esta época era abogado. Y me comentan que estaban todas las posibilidades. Yo le comento a mi mamá. Mi mamá me dijo que, bueno, que no le diera muchas explicaciones. Pero la única condición que ella ponía era de que mi hermano, él lo adivino. A raíz de que mi mamá tuvió, tuvo la voluntad, el coraje de decir, sí, vamos a hacer todo. Venir los requisitos que nos pedían. Y que tu hermano, ojalá, pueda ser reconocido. Y bueno, fueron sumándose varias familias. Creo que fueron cuatro en esa época. Y el dos, este, de agosto del 2011, nos presentaron como Bebopi. Y fue sorteado el juez de Colini. Y meses después, él da la balde que van a ser reconocidos los 123. Y hoy... Al año siguiente, Cristina, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anuncia en Ushuaia el 2 de abril, que van a ser reconocidos los 123. Y de nueva a la Cruz Roja Internacional, que empiecen los diálogos con el Reino Unido. Qué fuerte, después de 36 años, tener que afrontar esa situación, remover un montón de sensaciones que por ahí cada uno, y cada uno fue haciendo procesos en todo este tiempo. Y tener que volver a rememorar, digamos, toda esa situación, ¿no? Sí, la verdad de la historia es esta, la que te estoy contando. Sí, y aún todavía hay 32 hombres, soldados, que restan identificar todavía. O sea, quedaron 32 cuerpos que no pudieron identificar, que tienen los perfiles genéticos guardados en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, para que en un futuro se pueda volver a realizar otra revisión de nuevas identificaciones con muestras biológicas. Así que, bueno, esperemos también que se puedan reconocer todos los cuerpos de los excombatientes de Malvinas. Sí, se fueron sumando en sus últimos días familiares para aportar su sangre, para ver si pueden ser reconocidos sus hermanos, sus hijos. Este, lógico, este es de la primera etapa, el primer comienzo. Y nosotros, por lo menos yo, como excepción, voy a seguir siempre, hasta no poderlo, hasta que sean identificados todos. Claro. Norma, te agradecemos muchísimo el tiempo para Viaje en Escobo, obviamente que es una historia, digamos, muy conmovedora, sobre todo después, 36 años después, digamos, llegar a poder identificar y saber dónde están los restos de tu hermana. Imagino que debe haber un montón de sensaciones en este momento, y un montón de sensaciones que hubo cuando estuvieron visitando la isla. Así que te agradecemos el tiempo para Viaje en Escobo, y obviamente nos volveremos a comunicar. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias, igualmente. Pasaba Norma Gómez, hermana del soldado Eduardo Gómez. Me quedé pensando en un momento.